Oh, me ha tocado la misma Bien, Yamato, Romanos, Palminos Esos van lentos, las piernas Tenemos un buen equipo, tenemos, creo A ver si salgo de Poké Tov Vale, entonces siempre Buscar la fruta Frutas y Molinaco Sobre todo en mapas como Highland Colocamos los aldes y vamos a explorar Voy a explorar como hacia el centro porque sé que hay elefantes Si, como top en Youtube, eres un crack Bienvenido Maguito, muchas gracias Vale, mira, fijaos, tenemos los cibos con madera Eso sería lo ideal Eso ya es otro level Lo que no sé si voy a hacer scout o voy a hacer arqueros Hasta el cibi me salen los aldeanos más baratos Empiezo con menos comida Son como Si quizás Normalmente hay que poner 6 Pueden poner 6 o 5, hombre Porque luego además también Tiene bonus que Los acentos urbanos dan 4 más depolación Así que Esos 30 Parece una tontería Pero esos 30 madera que te ahorras Son buenos Por aquí tiene que haber un elefanto ¡Ey! Ven para acá guapetón Si me gusta El mod del acuadico Le se llama Zenus Grit Si pones exclamación mod Te sale el nombre Sopranic Hay que matar a todos los cibos De una serie Lo ideal Porque huyen un montón Vamos a hacer una casita Yo creo que con esa casa Ya voy bien También están las opciones Bases de juego Exacto De hecho yo creo que utilizo Ah no Yo utilizo el del mod Pero puedes utilizar el del juego Vaya paseos a la aldea No sé si Tengo que tener algún elefante Por aquí Voy a explorar ahora Otro elefante Necesitamos Aunque con San No es tan importante Aquí no está Duelveando Hace buen tío De hecho Hace un poco de tío ¿Por qué no vuelves Por otro sitio distrito Porque no sé Un poco me voy a poder volver Ahora sí Imagínate que No puedo volver Vale Me falta Una ronda más De estos Para poder hacer El El puesto Así que lo que vamos a hacer Es Como me falta un elefante Pero vamos bien Me voy a llevar estos dos aldeanos Voy a empezar a matarlos Y hago ya el storage Que cuesta 120 Aquí va a ser dos Porque de uno No lo matas Oh Mira lo que hemos encontrado Ahí arribita Let's go Vamos flying Madre del amor Hermoso Y de hecho Puedo comerme el elefante Aquí Voy a subir ya Vamos muy bien Lo que hay que hacer Es cerrar esto Voy a hacer el cuartel Y luego cerraré Esta parte Ah mira Puedo poner los aldeanos Pensaba que no podías Pasar por encima De los ciervos Por algún motivo Pero si Si puedes El timing de los builds Es el mismo No sé No lo he calculado No se puede la comida Si pero prefiero Que se pudra un poco Pero que estén ahí los ciervos Voy a sacar un par de clubmas Porque tengo mucha comida Y siempre mola Asustar ahí un poco Ya sé donde voy a cerrar Ahí 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 Este tiene palminos, que son más fuertes los aldeanos. Son más fuertes los aldeanos y son más caros, así que perderlos le va a joder más todavía. Lo difícil de este juego es hacer todo a la vez. Tengo que hacer esto. Esto está cerrado, ¿no? Bueno, han perdido dos escabos, pero le he matado a bastantes aldeanos. Y como encima los suidos son más caros... Está jodido el naranja, en verdad. Son triple arquería, eso sí. Quizás debiera cerrar esto con piedra, entonces. Que los escabos son súper caros, tío. Me voy a contar comida... Ha huido por aquí con un montón de aldeanos, así que tienen que tener unas frutas por aquí. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Y ahora vamos a limpiar este grupito y lo vamos a limpiar con estos. ¡Vamos! ya tengo que quitarlos al de la hora de pida bien, 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 me gusta vamos a intentar subir ya castillos, eh no huyas doble kill vamos a ver, es que subir a castillos es un boost enorme vamos a reparar esto por si acaso vamos a hacer la mejora de madera en cuanto pueda dragoncillo, muchas veces por el prime ¿qué pasa aquí? vamos de granjas, 15 bueno el mío está jodido además ha venido el otro y ahora vamos a hacer un spam brutal de chariots, como debe ser este samurai entero ha dicho a mí déjame, no quiero ningún problema pero está todavía en la primera edad use my name, está fuerte ese my name me da miedo ese my name es muy bueno me va a molestar el mercado he visto algunas frutas más por ahí vamos a ver si están estas no están estas vamos a mover esto por ahí, vaya lo primero la... ah, mira, sí, me ha salvado un teceno bueno, este está muy jodido mejora de madera en cuanto pueda vamos bien si hay todos los aldeanos ahí parados el pobre no le he puesto ahora el pobre naranja está contra dos lo que me sorprende es que no se haya retirado y la unidad que estoy sacando ahora cuesta 40,70 de madera así que vamos haciendo la segunda no sé muy bien qué está haciendo el amarillo la verdad y la por el amarillo o sea, por el verde o sea, está tan fuerte el chariot no mira cómo corren los aldeanos qué llevan turbos en los pies para poder acceder la el el , el 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 ¡Suscríbete! No dan ni una, ¿eh? Voy a meter la mejora de la flecha Para que me den más armadura Mejoramos el muro No te más alquerías porque esto es un spam constante ¡Constante, constante! ¡Suscríbete! 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 Hacer esto y esto No me dan las casas Si me quedo en houses, imaginaos aquí Ahora tengo carto Vamos a hacer esto para la vida Ah, que eso es la torre, que no es el muro Eh, eh, eh ¿Qué pasa ahí? Pues mira, que eso es la torre Gracias por ver el video. 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 Este tiene caballos mejorados y este va a tener arqueros... ¿Cómo está el morado? Bueno, el morado está la mierda igual. Oh, fuck... Fuuu... ¡Pica, pica! ¡No, no, 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 no... Este cabrón... Este cabrón tira aquí establos, eh... ¡No, no, 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 no... No, 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 no... Genial Hombre, otro pesado ¡Éramos pocos! Necesito oro No pinta bien ¡Buah! Me ha matado a todos los de aquí ¿No tengo química o qué? Pero es que se lo están cepillando por todos lados Ya están cepillándose también a este ¡Oh! No tengo química yo, ¿no? No Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta esto? 300 de comida, 100 de piedra Disparamos a matar Bueno, estos no hacen tampoco No, 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 no No, no, no Vamos a dar recusa, ¿no? A nuestros aliades Vamos a dar recusa, ¿no? 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 Encerrado otra vez Vamos a dar recusa, ¿no? Vamos a dar recusa, ¿no? ¿Que viene por aquí? Pero este tío, ¿qué pasa? Nada, todo irrespecto Vamos a dar recusa, ¿no? 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 ¡Ay, ay! ¡Disaster! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero necesitas elegir para el slam? ¿Pero qué debería ir? ¡Suscríbete al canal!